Música Amigos buenos días, bienvenidos a las cápsulas del clima, yo soy Laurelena Sada, es un gusto para mi saludarlos y al pronóstico del tiempo. En esta ocasión nos está indicando para la ciudad de Navajoa los valores de temperatura estarán variando entre los 11 y los 36 grados centígrados en Ciudad Obregón. Tres días consecutivos tendremos la presencia de un cielo parcialmente nublado y la temperatura estará descendiendo hasta llegar a los 13 grados centígrados ya sobre el puerto de Guaymas. El próximo día viernes vamos a amanecer con una temperatura de 15 grados centígrados, en el transcurso de la tarde se estará alcanzando un registro de 30 grados a la sombra. Y ya sobre nuestra capital dos días consecutivos podremos estar disfrutando de un cielo totalmente soleado. Pasamos a la imagen que nos envía Satélite donde le comento que un canal de baja presión, el cual es remanente de la décima tormenta invernal de la temporada, se estará desplazando desde los estados de Nuevo León hasta el estado de Zacatecas. Este sistema continúa interactuando con la entrada de humedad en las aguas del Océano Pacífico, por lo cual se estará generando ambiente gélido en la mayor parte del territorio nacional. En otra información le comento que el frente frío número 37, el cual se está desplazando sobre la península de Yucatán, estará generando junto con su masa de aire frío, vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México. En esta ocasión nuestra capital registra 14 grados centígrados y en todo el estado se podrá estar disfrutando de una condición de cielo totalmente soleada. Tenemos un breve recorrido por toda la República Mexicana, comenzando con el noroeste. Entre Mexicali y La Paz la temperatura va a estar variando entre los 10 y los 17 grados centígrados. Chihuahua registra 2 grados. Durango esta mañana 3 grados centígrados y una condición de cielo parcialmente nublada y ya sobre el occidente. Morelia, Michoacán 4 grados centígrados y la presencia de lluvias. Guadalajara, Jalisco 5 grados centígrados. Tepic, Nayarit 14 grados. Y ambos estados con una condición de cielo parcialmente despejada ya en algunas entidades del sur y sureste. Entre Villahermosa, Tuxla, Gutiérrez y Oaxaca los valores de temperatura estarán variando entre los 7 y los 17 grados centígrados. Jalapa, Veracruz registra 8 grados y una condición de cielo totalmente nublada y ya sobre la península de Yucatán. Entre Campeche y Chetumá los valores de temperatura estarán variando muy ligeramente entre los 14 y los 19 grados centígrados. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima.